¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Destiny para Xbox One y vamos a hacer la misión de la oscuridad interior. También os indicaré dónde está el cofre, ya os digo, os recomiendo que los cofres, cuanto más tarde los cojáis, mejor, porque si sois nivel 20, por ejemplo, os dará cosas del 19, del 20 no porque son legendarias lógicamente, pero sí del 19, 18, 17 sí que os podrían dar objetos interesantes los cofres. Y vamos a hacer, sería la tercera, en realidad el modo historia sería la tercera pantalla, estamos en la antigua Rusia, la Tierra, y vamos a hacer esta misión que además es una de mis preferidas, en la beta la subí precisamente, cuando jugué la beta de este juego pues la subí, vamos a subirle el nivel, que las recompensas serán más interesantes. Y vamos a ello, ya os indicaré dónde está el cofre dorado, aunque no saldrá en pantalla porque lógicamente ya lo tengo pillado y no lo veréis este cofre, ¿eh? Como el de la restauración, en restauración solamente si empiezas la pantalla solamente a empezar, lo veréis encima de un mueble, no tiene pérdida. Y este está un poquito más escondido. Pero tranquilos que lo indicaré para que sepáis dónde está, ¿eh? Ya os digo, os recomiendo que si lo cogéis más tarde mejor, porque la recompensa será mayor. Dijamos que el nivel de la recompensa va a la par. Pues ya mismo, vamos al lío, y rodeado de caído. A ver si por aquí no hay nada. Siempre va bien un poquito de dinerito, aunque estas misiones no son de mi nivel, ni mucho menos. Fuera. Fuera. Estoy a puntito, nivel 19. Se sube muy rápido, lo que es difícil subir es una vez que llegas a 20, por lo que me han dicho los compañeros. Pero por lo general no he tenido mucho tiempo de jugar, estoy al 18. Bueno, pues vamos a ir al observatorio. Ok. Bueno. Una prueba que me voy a parar. Ok. Ok. Y ahí hay otra hueva Que ya ni me pongo en la moto Tenemos que ir ahí Observatorio aquel Este sí que hay Regalito Delito y giro metal Perfecto Bueno, vamos para allá arriba Por aquí bien, tíos, fuertes Bueno, ahora no No creo que tengan un nivel Fuerte A ver, se han quedado atrás Lo vamos a mirar Sí, bueno, 11, no está mal No está mal Por otro lado no puede escapar Porque hay una granada de estar relámpago Y claro Ostras, este no había muerto Se había teletransportado Para el lado Quédate, quédate la barrera Y fuera Y ya que estamos por aquí La otra salida es por aquí Que no se ve apenas Perfecto Se va aún más rápido Uh, no he llegado Aquí la misión, sí Muy bien Muy perfecto Además es que me la conozco a memoria Esta misión porque es que Me encanta Se me ponen las pelillos de puntilla No he indicado aún Dónde está el cofre Porque está justo Al final de esta misión Ya estamos Es una de las estaciones Del observatorio Para contactar Con las colonias lunares Bueno, ya estamos Esto nos indica Que entramos ya en la misión Y si morimos Que reaparecemos Ahí exactamente Donde sale la calavera No hay salida Los caídos la han sellado Puedo abrirla Pues va ¿Qué esperas? Dale Dale, espectro Dale Los caídos no querían Que nadie entrase Y saliese Vale Empezamos Puede ser Pero mola Alá, estoy esparado ¿Qué ha pasado? Se puede tirar la granada Estos son No muertos Estos son los que me gustan Es la colmena He subido nivel Aza Nivel 19 Toma Así también La musiquita genial Ten, ten, ten Maquineta Aquí hay una mapa Si me salgo flotando En el aire Tienes que destruirlo No me hagas Sí, bueno Va a durar Cero coma Ah, desframada Buah, ya ves Qué flojita Lo que pasa es que está rodeada ahí de Un puñado de súbditos Por atrás ¡Dios! ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Oh! Tenía un convenio de refuerzo Toma El cofre El cofre lo podemos encontrar aquí arriba Justo en el techo Por aquí Y aquí al lado de esta Aquí nos saldría el cofre dorado Que sería el segundo Este cofre dorado Que podemos encontrar En la tierra ¿Vale? El primero está en restauración Solamente empezar la misión Con sube las escaleras Encima de un mueble Que se ve claramente además Y este pues está en el techo Que está un poquillo más escondido A ver qué nos dan A ver qué tal esto 18 Un pecho de 150 Defensa Muy bien Muy bien Pues nada chicos Espero que os haya gustado A mí esta misión me encanta Lo que pasa que Estamos en el nivel Bastante más alto De lo que la misión Me permite poner Tengo un nivel Bastante más alto Y por eso voy a hacer El modo De la tierra En solitario Porque Si encima Voy con alguien Va a ser todavía Más sencillo ¿Vale? Y nada Espero que hayáis disfrutado Que os guste Y no os voy a comentar Y darle like Si así lo creéis Hasta luego ¡Adiós!